Música Él es Sebastián Arias, tiene 18 años y vive en barrio San Luis en Pérez Celedón. Ingresó a la Escuela de Música Sinfónica cuando tenía 11 años, toca el bajo eléctrico y el contrabajo. Su esfuerzo y educación hizo que ganara una beca para estudiar jazz en el North College en los Estados Unidos. Bueno, eso realmente surgió por un contacto que yo pude hacer hace dos años a un festival en el que pude asistir en dicha universidad, pues ahí conocí al decano y a los profesores y después de eso estuvimos en contacto y ellos el año pasado me invitaron a audicionar y hacer la aplicación. Bueno, yo hice todos los procedimientos que había que hacer y gracias a Dios me otorgaron una beca y di ya voy a iniciar la otra semana. ¿Por qué le gusta tocar el contrabajo? Yo siento que eso nació pues, porque yo también empecé, el instrumento en el que yo empecé fue el bajo eléctrico y pues di por mucha recomendación de mi profesor Danilo, ¿verdad? Y ver a otros compañeros y así, pues me despertó mucho interés en el instrumento y bueno, como dos o tres años después de estar aquí estudiando bajo eléctrico, pues decidí empezar los estudios en el contrabajo. ¿Por qué estudiar en el extranjero? Yo siempre tuve como esa meta y esa visión, como desde que estaba en noveno del cole me despertó ese interés de poder ir a estudiar música fuera, al extranjero. Bueno, como las oportunidades se fueron dando y súper agradecido con Dios, ¿verdad? Y todas las personas que me fueron ayudando en el camino, pero realmente siento que es una meta y una visión cumplida que tuve durante los últimos cuatro años que estuve persiguiendo y por dicha se realizó. ¿Qué significa para usted la Escuela de Música Sinfónica? Pues la Sinfónica, más que una escuela, yo siento que es como una familia aquí, o sea, realmente es algo que la mayoría de estudiantes van a concordar con eso, digamos. Aquí es más una familia que una institución. Para el profesor Danilo Castro, el estudiar en el extranjero es una gran oportunidad para Sebastián. Digo cientos porque son cientos de personas en el mundo que quieren optar por ese único puesto que él tiene ahora. Y ese puesto me refiero al puesto en el avión que lo lleva directamente a estudiar, a profesionalizarse, a estudiar con los grandes, con grandes maestros. Estamos hablando de un college muy serio. Castro afirma que en la Escuela de Música Sinfónica se cuentan con muchos talentos y este gran paso, Sebastián, es todo un orgullo. Es un orgullo, verdad, es un orgullo total. Yo me siento entusiasmado, me da mucha energía para seguir promoviendo en las nuevas generaciones este logro. Hay que ser muy enfáticos en que realmente cuesta muchísimo. El joven generaleño estudiará en los Estados Unidos durante cuatro años. Es un orgullo, ¿cómo se refierce? ¡Gracias!